Santa Sebe. Papa Francisco dona 100.000 dólares para damnificados por terremoto y tsunami en Indonesia. El Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral informó que el Papa Francisco ha donado 100.000 dólares en ayuda para los damnificados por el terremoto y tsunami que golpearon Indonesia y que dejó hasta el momento 1.400 muertos. El Papa Francisco a través del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral ha enviado en esta primera fase de emergencia una contribución de 100.000 dólares para socorrer a las poblaciones, informó en un comunicado. El Dicasterio afirmó que esta suma quiere ser una expresión inmediata del sentimiento de cercanía espiritual y de aliento paternal del Santo Padre hacia las personas y territorios afectados y se repartirá en colaboración con la Enunciatura Apostólica entre las zonas más golpeadas por la catástrofe. La contribución de este Dicasterio, que acompaña la oración del Santo Padre por la amada población indonesia, forma parte de las ayudas que se están activando en toda la Iglesia Católica y en las que participan, además de varias conferencias episcopales, numerosas organizaciones caritativas, concluye el texto.